Hola, soy Angélica Sepúlveda, yo fui conocida como la fierecilla de Yungay. Soy una mujer con un carácter muy definido y algo que nunca me ha importado es la opinión que tengan los demás sobre mí. No hay quien me pueda domar o que pueda controlar mi palabra o mi discurso. Soy tan solidaria, siempre hago famosa a alguien y a la de mil ocho diez también, una otra. Ahora te va a pasar a caquillo. Oriana, encantada. ¡Pasco! Encantada. ¡Oh, qué pepino de tío! ¡Oh, qué pepino de tío! Cuántate bien, ¿eh? ¡Qué bonita de tíos! Pero esto es una belleza de casa. ¡Me encanta! Vamos a dar ventaja. ¿Van a dar ventaja? Sí. ¡Vamos, chile! ¿Te pasó la banderita? Oye, quizás no sea innecesario. ¿De qué? ¿Qué cosa? De que tengamos que hacer esto, ¿para qué? Así va mal con nadie. ¿Me puede explicar qué estamos haciendo? Así como contando el que hicimos chilenos. ¡Por favor, tío! No, esta había que ir a armar guerra, Dios mío. ¡Talos, cabezas! ¡Talos, cabezas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es como una barra. Es como un mini Farcas. Lo relaciono más con Hugh Hefner. O sea, en la ruina, sí. Estas ya están separando los grupos. No, no, no. Es que ellas, como son extranjeras, vienen con otra parada. Oye, ¿y usted viene el nombre de reconciliación o...? Todo puede pasar, obvio. ¿Vienen a ser el amor o la guerra? El amor. ¿Quién es esta? Una fue muy simpática. Le hicieron una prueba, pero a ella le tocó que los chicos que estaban, eran tres, le bailasen. Te puedes creer que él dijo, el que se le ocurra, yo monto aquí una que tal. Tía, la mujer sentada y ninguno se la acercó a un metro de ella. ¿Todo es así a un metro de ella? Te lo juro por mi vida. Hola, yo soy Luli. Preséntame a la Angélica. Ay, ¿alguien tiene agua bendita por ahí o no? Hola, Angélica, ¿cómo estás? Hola, Luli, Lili, ¿tú? ¿Qué sonido? ¿Le podemos creer algo? Ah, ya, sí. Ahí. Yo lo que te quería decir es que tuvieras cuidado con ciertas personas las que había quedado así, ya sea que te respiro. Pero ten mucho, mucho, mucho cuidado. Yo no le tengo miedo a nadie. Porque en verdad, ella es súper... ¿Cómo? ¿Qué te hizo ella? Perdón, perdón. Despertarme así de repente, tía, me levanta conmigo, hostia. No, güey, mañana me levanta con un megáfono. No, güey, mañana me levanta con un megáfono. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Se va a querer la reina del mambo? Ahí está. No, no, mira, es que dos cosas. Si fueran las ocho de la mañana, está bien. Pero es un horario más que prudente. Nueve y media de la mañana. Estoy de las siete despiertas. Es que si te quieres levantar a las once, es problema tuyo, pero vas a tener que aguantar que estemos despiertos a las nueve y media. Sí, bueno, pero no puedes. Es que yo hablo fuerte. ¿Cómo? No, 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 no. Yo me levanto a la noche y sea un mundo acostado. ¡Ey! Me refiero que yo no hice ruido. Ah, ¿y tú hubieras que le dar a lo que tú dices? O cuando tú haces las cosas, yo me levanto a las once y media y me lo peleo. ¡Ay, sí, contigo! ¿Qué educación? No, yo le estoy diciendo a las nueve y media de la noche de la noche y me voy a levantar. Voy a hacer el ruido que te... No, pues... Te tengo que levantar todas las casas. Bueno, oye, si yo no estoy discutiendo contigo, no estoy discutiendo contigo, pero no me venga a decir cómo me tengo que levantar y qué tengo que hacer, me están diciendo, ah, sí, es que yo soy súper irrespetuosa, súper, súper irrespetuosa, no conozco la palabra respeto, entonces se pide disculpas, no, olvídalo, olvídalo, yo pido disculpas, no, está ahí, todos los días, a las nueve y media, Es problema tuyo, es problema tuyo, es problema tuyo, ah, vale, ¿no lo viste? No, 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 yo hago lo que quiero, yo no, yo no conozco la palabra, mañana a las nueve y media voy a estar aquí, clavando, pues yo a las cinco de la mañana me salgo a una cacerola y entonces me estoy haciendo ruido, me da lo mismo, me da lo mismo, haz lo que quieras, haz lo que quieras, Me acabo de comer la mierda. Y no me voy a ir siempre. ¡Hombre! ¡Vica! Porque no hay... ¡Llore, llore, llore! Ya no así, joder. ¿A qué te crees? ¡Ah! ¡Ay, llore, llore, llore! ¡Me gasta la cara! ¡Yo lo dejo! ¡Que no te toques! ¡No te toques!